Esta reunión surge con la idea de ser un foro de discusión sobre las organizaciones saludables. Para ello vamos a contar con un plátil de profesorado muy extenso, ya que vamos a conocer las perspectivas y el punto de vista de las empresas, organizaciones del tercer sector, administración pública y universidad. También tiene carácter internacional ya que contamos con profesorado en Latinoamérica y con la red europea de empresas saludables. El objetivo en definitiva es conocer cómo las empresas promocionan de forma activa la salud de los trabajadores, cómo inician esa andadura, esa línea estratégica y lo vamos a estudiar de la perspectiva de la responsabilidad social de la empresa desde su dimensión interna y externa. Por lo que respecta a la dimensión externa de la responsabilidad social corporativa, veremos que promocionar la salud de los trabajadores contribuye a que las empresas logren legitimidad para actuar y además permite avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el ODS-3, salud y bienestar social. Desde la dimensión interna de la responsabilidad social corporativa vamos a analizar aquellos tipos de estrategias de los recursos humanos pues que conducen a ventajas competitivas de las empresas en un mundo cada vez más globalizado y más competitivo. Vamos a tocar aspectos relacionados con el liderazgo positivo, la gestión y atracción del talento, del conocimiento y por ejemplo también de la diversidad. ¿A quién nos dirigimos? Pues nos dirigimos a los responsables de los recursos humanos de las empresas, a los responsables de la responsabilidad social corporativa, a los responsables de las administraciones públicas en temas relacionados con la salud y la promoción del bienestar laboral en el entorno del trabajo, a académicos interesados en el tema y por supuesto también a estudiantes que quieran analizar temas relacionados pues con la responsabilidad social corporativa y el bienestar laboral. Lo que vamos es a fomentar una participación activa y todas aquellas personas interesadas en participar en este foro pues les pedimos que nos envíen un resumen con el contenido de su participación y que quedará a pie o bien a intervenciones orales o participaciones póster dentro del discurso del curso. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta propuesta sea de su interés. ¡Gracias!